El C.R.A. Alto Ara está formado por las escuelas de Broto, Torla Ordesa, Fiscal y Voltaña, localidades unidas por el río Ara, a los pies del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Nuestros paisajes son únicos y disfrutamos de un entorno privilegiado. En nuestro cole estamos unos 200 alumnos, desde los 3 a los 14 años. Nuestra manera de trabajar viene determinada por el entorno, ya que es muy fácil hacer actividades en el aire libre y en la naturaleza. Con nuestros maestros de Educación Física nos vamos en bici, hacemos sendeísmo, jugamos en la nieve, montamos a caballo... Tenemos la suerte de ser muy poquitos niños por clase, lo que nos permite trabajar en equipo haciendo proyectos muy interesantes, descubriendo, investigando, preguntando y casi nunca con libros de texto. Trabajamos por proyectos Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y de forma diferente, sin libros, en inglés, francés, aragonés, música y plástica. En Infantil hacemos dos proyectos al año. No solamente aprendemos lengua, matemáticas y las áreas que marca la ley. En nuestro colegio aprendemos ajedrez, aragonés, francés y sobre todo, sobre todo, aprendemos a convivir. Si alguna vez tenemos algún problema, acudimos a Mediación y nos damos muchos abrazos. A nuestros profes les gusta mucho que conozcamos otros lugares y por eso cada año hacemos muchas salidas y viajes. Búbal, Críe, Zaragoza, Huesca, Jaca... Y este curso, por ejemplo, los mayores del cole se van a París. También hacemos excursiones y encuentros entre las escuelas para conocernos mejor. Como somos Escuela Promotora de Salud, comemos muchas frutas y en el comedor aprendemos a comer sano, equilibrado y con respeto. También nos gusta celebrar todos juntos fechas importantes. Halloween, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, etc. Si queréis conocernos mejor, os invitamos a visitarnos.